¿Qué tal con todos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre diagrama de clases y para ello usaremos el Start UML. Bueno, básicamente, el diagrama de clases en UML o lenguaje unificado de modelado es un tipo de diagrama de estructura estática que va a describir la estructura de un sistema mostrando las clases. ¿Cómo así? Vamos a crear una nueva clase. Esto va a ser algo sencillo y práctico. Vamos a crear una nueva clase. Esta clase va a tener un nombre, atributos y métodos. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. ¿Cómo se crea la clase? Como ya vieron, miren, lo voy a volver a hacer. A un costadito dice Class. Estamos usando Start UML, recuerden eso. Class. Seleccionan y dan clic en cualquier parte. Listo, acá lo voy a hacer. Listo, Class. ¿Qué le vamos a llamar? Hay que llamarlo... Carro. Hay que llamarlo carro. Perfecto. Nuestro objeto se llama carro. Este carro tiene sus atributos. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta dónde le de clic? Acá es como un rectángulo chiquitito. Y se va a agregar un nuevo atributo. Cuando hablamos de atributo, ¿qué son atributos? ¿Cuáles son los atributos de nuestro objeto? En este caso, los atributos son las características propias que tiene un objeto. Por ejemplo, un carro puede tener color, tamaño, peso. Y muchas cosas más, pero eso son para que me entiendan más rápido. Esos son los atributos. Entonces, coloquemoslo. Entonces, coloquemoslo. En este caso, vamos a colocarlo ya con su tipo de dato. Por ejemplo, sería color, dos puntos, string. Agregamos uno más. ¿Qué más puede tener? Peso. Peso. ¿Qué va a ser del tipo double? ¿Qué más puede tener un carro? Peso, color, altura. Altura. Que es del tipo double también. Acá me confiné a escribir. Double. ¿Qué más puede tener? Vamos a poner una más. Marca. 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 Que va a ser string. Y estos son los atributos. Súper sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿y acá qué se coloca? Acá se coloca los métodos. ¿Y cómo se hace? Das anti-click o clic derecho y agregas una opción. Operación. Porque son operaciones o métodos. ¿Y qué definimos con eso? Que es el comportamiento que va a tener el objeto. ¿Cómo así? ¿Qué operaciones va a tener nuestro objeto carro? ¿Qué operaciones va a tener? Díganme ustedes. Avanzar. Exacto. Avanzar. ¿Qué operaciones más puede tener? Parar. Están en lo cierto. ¿Qué más puede tener? No sé. Avanzar. Parar. Retroceder. Y así muchas operaciones más. Entonces, espero haya sido de gran ayuda para poder centralizarnos en el tema. Y para el siguiente video, lo que quiero hacer es hablar de las diferentes relaciones que hay. Ya vamos a hacer, en el otro video vamos a implementar más tablas. Y les voy a hablar de cada relación a nivel de instancia. Recuerden que prácticamente una relación abarca el tipo de conexiones lógicas que podemos encontrar en la diagrama de clase u objetos. Entonces, para el siguiente video vamos a representar todo eso. Así que, muchas gracias y los veo en el próximo video. Bye bye.